Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bueno, aquí estamos con monedas de Brasil, con el error de la fecha en la cabeza. A ver si se ve bien aquí. Un 1, un 6 al revés, otro 6. Que ese es el 9. Son 1990, el 4 no se ve muy bien. Luego tenemos también esta de 10 centavos, ya veis aquí también, 1999, aquí se distingue un poco el 4. Y luego está el céntimo, que ya veis aquí se ve el 1, el 9 y el 9. Estas son todas del 2000, o sea, del 1994. Y ya veis ahí la fecha. Aquí la de 5 también se ve la fecha. La de 10 también se ve la fecha. Y la de 50 también se ve la fecha. Bueno, voy a dar la vuelta para que la veáis. 50, 50, 10, 5, 5, bueno, esta de Brasil, esta de 5, se ve que tiene una raya saliendo del canto, que cruza hasta este otro lado del canto. Ya ves, una moneda muy estropeada, bueno, ya veis, es un céntimo. Son del 95, perdonad, dije 94, son del 95. Un céntimo, 5 céntimos, 10 céntimos, y la de 50 céntimos. Bueno, ahí las tenéis. Esta de un céntimo, para encima de la fecha, tiene aquí, ya vos comenté, que tiene aquí sobrecarga, que sale de este canto. Voy a ver si la puedo poner así, que se vea mejor, eh. Ahí se ve mejor, eh. Sale de la L, sale del canto, pasa por la L y pasa hasta por la B, y luego va al canto. Voy a ver si pongo un palillín aquí, para que lo hagáis mejor. Bueno, ahí está. Sale de este canto, eh. Cruza la Brasil y va a parar aquí. Bueno, ya veis la fecha aquí en la cabeza. La de 5 también, la fecha en la cabeza. Vaya, ahora no se quiere ver. La de 10 también, la fecha en la cabeza. Y la de 50 también, la fecha en la cabeza. Bueno, vamos a ir a por más, amigos. Ahí tenéis la serie. Falta la de 25, pero bueno, no la tengo, la de 25, con la fecha en la cabeza. Venga, amigos, vamos a ir a por más. Venga.